¿Qué es la cobertura de la superintendencia? Pero nos hemos mantenido, nuestros usuarios han seguido con AMBUS respaldando el servicio que nosotros hemos brindado durante todos estos 25 años de exigencia. A nivel nacional tenemos 889 mil afiliados. El tema de las quejas es básicamente con los nuevos procesos de atención. Nos acercamos con nuestros prestadores en el tema de la contratación, con el tema de agendamiento de citas, con el manejo puntual de los usuarios en la oficina de atención al usuario y haciéndole seguimiento a la prestación del servicio. ¿Qué es la cobertura de la superintendencia? Muchas cosas buenas, una reorganización administrativa que nos permita cumplir con los indicadores del plan de medida de la vigilancia especial que estamos sometidos ante la superintendencia y la habilitación de AMBUS como tal y muchísimo camino por recorrer. Lastimosamente AMBUS no es ajena a estos casos, se han presentado casos. Intentamos que nuestros usuarios estén conformes, bien atendidos, nos esmeramos porque la red de servicios presta los servicios con pertinencia, con oportunidad y con racionalidad. Con estos usuarios que definitivamente quieren hacer mal uso del servicio, pues hacemos un acercamiento, en eso sí me esmerado, hacemos acercamientos y empezamos a explicar el mal uso del servicio de salud. Nos hemos enfocado en las salas, en el manejo de estas situaciones. El presupuesto que nosotros tenemos que se maneja por UPC, lastimosamente no es suficiente para cumplir con las necesidades en salud y más en esta población vulnerable que es el régimen suicidado. Entonces ahí está el tema del manejo del riesgo en salud. Estamos también muy enfocados en un nuevo modelo de atención basado en el riesgo para lograr que las actividades de promoción y prevención fortalezcan muchísimo más nuestro estado de salud del afiliado y no pasemos a unos niveles superiores de complejidad.